Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy quería compartir con vosotros un vídeo, un vídeo que ha hecho Antonio Castillo, es un chico de Córdoba que hace poco pues tomó la iniciativa de organizar una quedada a través del foro de Fotoescalera en Córdoba y me sorprendí porque la verdad es que se reunieron tres o cuatro personas, no eran muchos, pero el mismo, el simple hecho de organizarlo y de realizarlo me ha encantado. Entonces él hizo un vídeo, un vídeo de la quedada que me ha encantado pero más que nada me ha inspirado a mí porque he visto que no hace falta que esté yo en un sitio para que la gente se anime a salir a hacer fotos. Entonces le dije, oye, ¿puedes enviarme el vídeo para subirlo en Fotoescalera y así lo ven? Y me dijo, pues claro, y me lo ha enviado. Entonces quería poneros este vídeo, quería que lo veáis más que nada para animaros a que vosotros también hagáis esto. Hay otras personas que están haciendo algo parecido, por ejemplo, Alex Hernández de Zacatecas, México, también está organizando algo parecido con fotógrafos de ahí, están, quieren quedar y hacer fotos y todo esto y esto es lo mejor. Me encanta porque ahí, bueno, da igual si se llama Fotoescalera o no se llama Fotoescalera. En este caso, pues, Antonio, pues lo ha llamado quedada de Fotoescalera porque está organizado dentro del foro de Fotoescalera con usuarios de Fotoescalera. Pero aunque no sea así, me da absolutamente igual. Lo que me importa es que vosotros toméis la iniciativa de hacer algo, de quedar, de encontrar otras personas que ya he hecho vídeo de esto, animándoos a encontrar otras personas de vuestra ciudad y organizar quedadas o encuentros en los que vais a practicar, vais a aprender y todo esto, dejo de hablar porque yo hablo demasiado y os pongo el vídeo. Quería simplemente agradecer a Antonio Castillo, primero por tomar la iniciativa, por organizar esta quedada en el foro, segundo, por hacer este vídeo, tercero, por dejarme compartirlo y subirlo en el canal de Fotoescalera. Y, bueno, tengo que cambiar el audio porque por motivos de copyright y cosas así, la música que él ha puesto he tenido que cambiarla, así que que lo sepáis. Él ha puesto una canción muy chula, pero no la puedo subir en el canal. Pero quiero que veáis el vídeo y quiero que hagáis algo muy parecido, chicos. Quiero que os animéis a quedar con otras personas y hacer algo parecido porque es por vuestro desarrollo, por vuestro crecimiento como fotógrafos y, aparte de todo esto, es divertido. Y si hacéis algo parecido y os apetece, pues grabáis un vídeo y me lo enviáis y lo subo aquí para que más personas puedan verlo y para que más personas se animen a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 La taquilla esta que dice, quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos vídeos. De esta manera no te vas a perder ningún vídeo nuevo y vas a estar siempre conectado.